Te pude haber querido Y como no tienes idea Te pude haber servido Todo el mundo a tus pies Me pude haber rendido Lentamente entre tu cuerpo Pero siempre decías Mi amor por ti murió Yo pude haber partido Mi corazón nunca quiso Decía que tú eras La solución para mí Yo sé que estoy perdido Al amarte con locura Pero el amor es ciego Aunque pierda la razón Murió, murió, murió No sé por qué murió En un féretro frío y oscuro Descansa mis besos Murió, murió, murió Su amor por mí murió En el cementerio de amores sin esperanza Murió, murió, murió Murió, murió, murió Yo pude haber partido Yo pude haber partido Mi corazón nunca quiso Decía que tú eras La solución para mí Murió, 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 murió Yo sé que estoy perdido Al amarte con locura Pero el amor es ciego Aunque pierda la razón Murió, murió, murió No sé por qué murió En un féretro frío y oscuro Descansa mis besos Murió, murió, murió Su amor por mí murió En el cementerio de amores sin esperanza Murió, murió Murió Murió, murió ¡Suscríbete al canal!